Tiene la palabra la diputada Nancy Sanz, del Frente de Todos. Recuerdos, por favor, a los legisladores restantes, Ricardo, Marciota, Fregonese y Brouwer, nuestro común interés de que el ministro pueda cerrar la reunión. Muchas gracias. Tu palabra, Nancy. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Blanca. Gracias, ministro, por darnos la oportunidad de poder ser ese puente que necesitamos con nuestros territorios y, en particular, voy a tratar de ser lo más concreta posible, ya que muchas cosas de las cuales iba a plantear fueron oportunamente planteadas. Solamente decirles que estoy haciendo la voz de un trabajo que se desarrolló en los días anteriores y que tiene que ver con las realidades territoriales, específicamente considerando y agradeciendo que ante esta emergencia, hasta esta pandemia, todos los ministerios, empezando por nuestros ministerios de Educación de la Nación, y en relación y el trabajo, como nos pide nuestro presidente, el solidario y en conjunto con los ministerios territoriales, han dado muchísimas herramientas para que los docentes y mis colegas puedan llegar a paliar en algo lo que significa esta educación virtual a distancia. En conocimiento de todas las temáticas que se fueron trabajando y las herramientas con su cuenta, me han manifestado que la fortaleza enorme que tiene es la voluntad de poder servir desde sus casas, siendo este nexo con sus alumnos y puntualmente con las familias. Pero también se han encontrado con muchísimas debilidades, que creo que algunas ya fueron manifestadas, y bueno, solicitar puntualmente que para que esto se pueda dar en forma equitativa, como nos pide la educación, el tema de la conectividad es fundamental, porque no todos los niños, niñas y adolescentes en esta oportunidad tienen la manera de llevar a las herramientas que hoy se están deseando y que seguramente se van a considerar y se van a ir ampliando. Fundamentalmente también otro punto que me han solicitado que manifieste es que toda, que no se confunda con la evaluación de la calidad educativa, que no está directamente relacionada a la proporción de la cantidad de trabajo que por ahí los docentes en esa ansiedad de poder cumplir trasladan a las familias y debemos recordar y analizar y considerar también a través de los distintos ministerios que no todas las familias tienen la posibilidad de lograr este acompañamiento a sus hijos, hijas, porque no tienen las herramientas tecnológicas, porque los padres no tienen la capacidad específica de poder acompañar en contenidos concretos y en este momento de esta pandemia que tanta angustia nos trae a todas las familias es aumentada por esa ansiedad y angustia de no poder acompañar a sus hijos, a esos chicos que están mucho en nivel inicial, en el primer ciclo, en el ciclo sí es necesario de la adaptación con la presencia de los docentes y en este momento lo que puede dar. En esos contenidos específicos del primer ciclo y segundo ciclo, que muchas veces no son entendidos y comprendidos en este inicio de clase con los padres, que no pueden acompañar y que traen más angustia y alegría, en ese segundo ciclo y en ese nivel secundario donde se les dan extensísimas tareas que solamente pueden completar aquellos que tienen la posibilidad de tener las herramientas en su casa o de conectarse a través de un WhatsApp con un compañero para que le mande la información. ¿Qué quiero decir con esto? Es fundamental también, y que han solicitado los docentes, que se amplíen las temáticas a trabajar en este tiempo de pandemia o de cuarentena obligatoria. Que no miramos la calidad educativa únicamente permitiendo otras temáticas que tengan que ver con lo que ellos están viviendo, que no es otra cosa que la pandemia y el lugar que pasa. Que trabajemos desde otras áreas, sobre todo desde el área de educación emocional, a eso va el solicitud y mi pedido al ministerio. Que podamos acertar desde la educación emocional porque es lo único que nos va a tener trabajando en conjunto y como familia y paliando en parte de todas las carencias que vamos a tener y que estamos teniendo y que vamos a seguir teniendo en todo lo que nos falta para trabajar juntos. Cuando digo educación emocional, estoy hablando de que las familias completas en esta cuarentena, con toda la ciudad que conlleva no tener para trabajar en algunos casos, no tener para comer, no poder enseñar porque no tienen las herramientas fundamentales que los chicos que me plantean, los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo yo tengo un solo celular en casa mientras mis compañeros estaban alimentando? O sea, conlleva una cantidad de situación que nos da más allá de la actividad escolar, más angustia y ansiedad, cargando puntualmente con esto en las familias y en los padres que terminan desbastados ante tanta angustia. Por eso, permítanme terminar con el final de una carta que ha hecho una docente mamá soltera que vive de la ausencia y que quiere transmitir las voces de todos los docentes, específicamente de madre y de familia. Señor ministro, hoy les pedimos unificar niveles. Hoy vamos a ser todos maestros dando clases de educación emocional, de biología, de formación ética y de literatura. De educación emocional porque vamos a ir sosteniéndonos unos a otros. A veces estarán mamá y papá juntos, otras veces mamá fuerte como un roble, otras veces los pequeños serán quien actúen como eres cuando ven a los padres desbastados. Vamos a leer e informarnos de pedir que tanto daño a los que están haciendo. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo cuidar nuestra salud? ¿Cómo alimentarnos con los que tenemos? ¿Qué ejercicios podemos hacer todos juntos y que nos podamos terminar cuidándonos y jugándonos? ¿En qué tiempo vamos a recordar las normas de convivencia? ¿Vamos a reforzarlas? ¿Vamos a reforzar todo vínculo y recuperar nuevamente el diálogo que se perdió? Escuchemos canciones, miremos películas, hagamos otras tareas sencillas que nos explican, por ejemplo, respetar nuestros espacios y tiempo, compartir los recursos que hoy tenemos juntas. Y por supuesto, no va a estar ausente la literatura, porque vamos a imaginar, vamos a sufrir, vamos a caer, levantarnos, vamos a hablar con un mañana que pronto va a llorar. Un después que sin duda nos va a encontrar más unidos, más humanos, más conscientes. Todo esto vamos a ir estudiando y vamos a transformar en una canción, en un cuadro, en un baile, en una poesía. Es decir, en todas las áreas, en todas las áreas que vamos, que tenemos que aprender. ¿Le parece que en estos días o semanas están perdidos? Yo creo que no. Todos estamos enseñando y todos estamos aprendiendo de esto. Estamos más presentes y más unidos que nunca a nuestros alumnos y a sus familias. Y no a través de tareas, sino de un sentimiento que traspasa las pantallas y vamos allá de cualquier programa de estudio. Nos estamos consolando, alentando y ayudando a seguir como se pueda, porque todos estamos bajo una misma bandera. Señor ministro, aunemos niveles diarias y con la consigna que la hace de clase, ojalá cuando volvamos y estemos todos juntos y sanos, nos pidamos, en vez de la carpeta, un gran abrazo, un interminable, un interminable, hemos aprendido a vivir mejor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.